Si me preguntan que si YouTube paga bien por video, la verdad les diría que no. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video vamos a estar echando un poquito el chismecito. Desde hace rato quería hablar con ustedes de este tipo de cosas porque siento que hace mucho no hago videos de preguntas como contándoles cositas, entonces estoy muy emocionada por este video. Yo les había pedido que por Instagram, que si no me siguen en Instagram les dejo acá mi cuenta porque allá estoy todo el tiempo hablando con ustedes, charlamos, ustedes me cuentan cosas, yo les cuento cosas a ustedes y les había pedido que me preguntaran cosas que ustedes quisieran saber de todo el mundo de YouTube. Qué cosas me gustan, cómo pagan, cómo conseguir marcas, bueno en fin, me hicieron una cantidad de preguntas, así que en el video de hoy vamos a estar respondiendo a todo eso, entonces sin más preámbulos vamos a empezar. Vamos a irnos rápidamente para alcanzar a contestar varias. Primero, ¿de qué fue tu primer video? Creo que ese video todavía está disponible, era de maquillaje y si no estoy mal, yo abrí el canal en octubre, entonces habré hecho un tutorial de maquillaje para octubre, una cosa así, si mal no recuerdo, porque yo pensaba que los videos de maquillaje era lo que pegaban, ¿saben? Como lo que te iba a llevar al éxito. Pero no necesariamente, siento que es preferible que hagas contenido que a ti realmente te guste, que tú consumas un montón y que a la gente también le guste ver eso en tu canal. Entonces, progresivamente creo que el contenido fue cambiando y se convirtió en lo que es hoy en día. ¿Se paga para que YouTube te dé más publicidad? No, tú no puedes pagar para que YouTube ponga más anuncios dentro de tu video. De hecho, si tu video dura más de 8 minutos, lo puedes configurar manualmente para poner la cantidad de anuncios que tú quieras dentro del video. Eso no quiere decir que todos los anuncios que pongan los va a ver toda la gente, ¿saben? No sé si ustedes se han fijado que a veces ven videos que tienen 50 puntitos amarillos, pero solo les saltaron 3 anuncios. Entonces, no sé, depende de muchas cosas. ¿Es importante ser famoso? Yo no creo que sea importante ser famoso. Si tú ya tienes seguidores en alguna red social, seguramente va a ser mucho más sencillo abrir un canal y que más gente te siga desde el principio. Pero, por ejemplo, yo empecé hace 4 años, creo, y cuando yo empecé nadie me conocía. De hecho, yo empecé primero en Instagram a publicar mis fotos, quería que la gente viera qué era lo que yo hacía. Para mis inicios de Instagram, me acuerdo que hacía muchas fotos como de estilo surrealista y me encantaban y no quería quedarme como con ese contenido solo para mí. Entonces, abrí Instagram, empecé a publicarlas, pero miren, no les miento, eso no fue sencillo. A pesar de que yo creía que mis fotos eran buenas, no fue como de publicarlas y en un 2x3 tener cientos y cientos de likes porque pasó mucho tiempo. Ya después me animé a abrir el canal de YouTube por lo mismo, porque quería un lugar donde poder poner todo lo que yo había aprendido. Yo ya había estudiado fotografía, había hecho 3 semestres de cine y televisión y después de que abrí el canal fue que empecé a estudiar diseño gráfico. Entonces, quería un lugar donde poder poner en práctica todo lo que estaba aprendiendo, básicamente eso. Pero a mí me costó bastante lograr que la gente viera mis videos. Al principio los veía mi familia, mis amigos. Había un pensamiento recurrente en mi cabeza y era, ¿qué va a decir la gente con la que yo estudié? No sé, como que siempre tendemos, o bueno, a mí me pasaba eso, que yo tendía a no valorar tanto YouTube como un trabajo real. Qué vergüenza que la gente vea que yo estudié, que me gradué y me puse a hacer videos en YouTube, o sea, que oso. Pero luego me di cuenta que no, que requiere muchísimo trabajo, esfuerzo, que también requiere que estudies y aprendas un montón de cosas nuevas. Y sí, básicamente eso. Se me olvidó que era lo que estaba contestando. Bueno, que sí, es importante ser famoso, pues no. Creo que es más importante que seas constante, disciplinado y que no te desanimes, porque en un principio no tienes los resultados que esperas tener, porque eventualmente van a llegar si eres constante y disciplinado. ¿Cuánto pagan por vistas? O sea, por 100.000 vistas, ¿cuánto pagan? Muy interesante pregunta, y como acá estamos en confianza ustedes y yo, les voy a mostrar varios videos míos que tengan más o menos esa cantidad de visualizaciones para que ustedes puedan saber. Por ejemplo este, 5 ideas increíbles para editar tus fotos. Este video tiene 188.400 vistas. Desde que lo publiqué ha generado 66 dólares. Así que si me preguntan que si YouTube paga bien por video, la verdad les diría que no. Obviamente no es para nada rentable un video que te genere 48 dólares, pero piensen en 10 videos que te generan 48 dólares, 100 videos que te generan 48 dólares, ¿saben? Eso sí es rentable mensualmente. Para que ustedes vean que no necesariamente un video por tener muchas vistas, quiere decir que esa persona es multivillonaria, pues no. ¿Con qué ganas dinero? ¿Visualizaciones, suscriptores, likes? Lo que cuentas son las visualizaciones. Un canal que tiene 10.000 suscriptores, pero que cada video lo ven 50.000 personas, puede que genere los mismos ingresos que un canal que tiene 500.000, 600.000, un millón de suscriptores, pero que esos videos solo los ven 50.000 personas, ¿saben? Puede que esas personas tengan una diferencia enorme en suscriptores, pero puede que en ingresos no sea tan notoria. Entonces, sí, YouTube paga por las visualizaciones. Siento que el negocio acá en YouTube no depende tanto de cuánto genere un solo video tuyo, sino de cuánto has logrado acumular con todos tus videos. Les voy a explicar un poquito esto. YouTube no te paga solo lo que hiciste durante ese mes, es decir, si publiqué cuatro videos este mes, no solo me paga lo que generaron esos videos, sino que me paga todo lo que ha generado el canal en ese mes. Es decir, si yo subí un video hace dos años, pero en este mes tuvo 100.000 visualizaciones, esas 100.000 visualizaciones me las pagan dentro de este mes. No sé si me estoy haciendo entender. Por ejemplo, este video de acá. Lo publiqué hace casi un año y tiene en total 3.100.000 vistas aproximadamente. Desde el día en que lo publiqué ha generado 1.722 dólares. De esa cantidad de visualizaciones, 76.000 fueron hechas en los últimos 28 días. Eso quiere decir que me pagan 44 dólares este mes por esas 76.000 visualizaciones. Se va acumulando los ingresos periódicamente que vas generando. Entonces, de esa manera sí es rentable hacer videos en YouTube. Pero si tú esperas que con un video te hagas millonario, déjenme decirles que eso no va a pasar. ¿Cómo hacer que el video llegue a más personas? Esto de verdad lo aprendí hace no tanto tiempo, trabajar en el SEO de YouTube. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esa cosa? ¿Con qué se come? Básicamente es el motor de búsqueda de YouTube. Quiere decir que cuando una persona entra al buscador de YouTube, tú puedas aparecer dentro de los primeros videos recomendados. ¿Eso cómo se hace? Aprendiendo de marketing y de SEO. Eso lo puedes estudiar en internet. Hay un montón de cursos gratuitos, videos en YouTube. Lo empecé a implementar y créanme que mis videos pasaron de esto a esto. De verdad, en visualizaciones, en ingresos. Ahora, no les voy a decir que todos los canales en YouTube lo hacen porque estoy segura de que no. Hay muchos canales que triunfan sin aprender de SEO, como les digo, y de muchas otras cosas. Pero a mí en lo personal es lo que me ha funcionado para que YouTube, de una u otra manera, recomiende más los videos. ¿Cómo comenzar a relacionarte con marcas? Esta pregunta me encanta. Muchas veces las marcas te contactan a ti. Por eso ustedes ven los correos de contacto en la parte de la descripción de los videos, que eso es muy importante. Y tengan en cuenta que eso es solo para negocios. También se pone en el Instagram, que ustedes ven que está el botoncito de correo electrónico. Esa es una manera de trabajar con marcas. Otra forma es tú buscando a las marcas, haciéndoles una propuesta, mandándole tus estadísticas, tu alcance, tu engagement. Por eso es tan importante que el engagement sea real, porque a una marca le interesa vender. A una marca le interesa tener clientes, no seguidores, ¿saben? Entonces, si tú tienes 100.000 seguidores, pero de esos 70.000 los compraste, pues el engagement no va a tener nada que ver con los seguidores que realmente tienes y la marca va a decir, acá algo no me cuadra. El punto de esto es, yo hay algunas marcas con las que trabajo actualmente que les escribí, les mandé un correo, les mandé mis estadísticas, el alcance, como les digo, todo lo que tenía que ver referente a mis redes sociales y ya. Bueno, algo que funciona mucho rápidamente, se los cuento, es hacer un media kit, que es donde tienes tus precios, tus estadísticas, puedes adjuntar en el media kit las marcas que han trabajado contigo, los resultados que han tenido de esos patrocinios y así poder trabajar con otras marcas. Pero bueno, esto es todo un tema, la verdad. Esta pregunta está interesante. ¿Qué es lo que menos y lo que más te gusta de YouTube? A ver, lo que más me gusta, creo que es bastante obvio, poder trabajar desde mi casa, poder trabajar haciendo lo que a mí me gusta, poder tener esa cercanía con ustedes, poder hacer fotos y que eso haga parte de mi trabajo y que a ustedes les guste lo que yo hago, lo que les enseño. Creo que eso a mí me llena el corazón, me parece genial, me parece fantástico. Y recibir como ese feedback de ustedes también de que a mí me gustó mucho este video, que a mí mira, intenté esta edición que existe de esta foto o este peinado cuando me mandan sus fotos, eso de verdad que a mí me alegra cualquier día. Pero lo que no me gusta de YouTube, la verdad, voy a hablar de las personas que son seguidores. Últimamente me he dado cuenta que ciertos seguidores de creadores de contenidos tienden a idolatrar a esa persona que siguen. Tu YouTuber favorito está muy cool, puede que haga contenido muy chévere, pero no necesariamente todo el contenido que existe en YouTube similar al que él hace es porque la gente que lo está haciendo quiere ser como él, ¿saben? No sé si me estoy haciendo entender, pero siento que hay seguidores que son muy tóxicos, crean dramas y crean una cantidad de cosas que en realidad no están pasando y puede que eso de una u otra manera afecte las relaciones entre los mismos YouTubers. Esos fans o esos seguidores tóxicos diría que es lo que definitivamente no me gusta. ¿Qué necesitas saber para comenzar en YouTube? Ok, yo acá les diría que básicamente aprender lo mínimo de edición, lo mínimo de fotografía, que ustedes independientemente de que no tengan un estudio y un equipo de luces pues súper grande, sepan cómo funciona la luz, sepan dónde deben poner la cámara, si sea la cámara de su celular para que tengan un buen encuadre, un buen ángulo de visión. Eso para mí sería lo básico. Creo que otra cosa para empezar en esto de YouTube es también tener definido qué quieres hacer. Muchas veces a mí me escriben Cami quiero empezar un canal pero no sé de qué. Yo no les puedo decir de qué cosa empezar el canal porque eso siento que es muy personal y siento que cuando haces un contenido solo para crecer y solo para que ese contenido sea viral no funciona tanto. Hay videos que les va mejor que a otros pero el contenido que ustedes ven acá en el canal es el contenido que a mí me gusta hacer y que sé que mucho de eso es lo que a ustedes les gusta ver. ¿Cómo fue la reacción de tus seres queridos al enterarse? Miren, gracias a Dios, al universo y a la vida mis papás y mi familia, mi hermana siempre me han apoyado muchísimo en todas las decisiones que yo he tomado. Cuando les dije que yo quería estudiar fotografía me dijeron dale de una. ¿Cómo podemos apoyarte? Entonces siempre fue muy bonito. No fue como no tienes que estudiar medicina o derecho o lo que sea. No, mis papás siempre fueron muy abiertos a que nosotros tuviéramos proyectos en los cuales nos sintiéramos satisfechas. Entonces cuando empecé el canal fue tal cual. Yo estaba como en un limbo no sabía bien qué hacer con mi vida ya había terminado el colegio ya había salido a estudiar fotografía y estaba de ¿qué hago conmigo? Les conté a mis papás y a mi hermana que quería abrir el canal y ellos me dijeron dale, nos parece súper chévere, hazlo. Mi papá sobre todo siempre ha sido muy abierto como a estas nuevas profesiones entonces él me dijo como dale yo he visto que eso funciona mucho entonces como que me apoyaron un montón desde el principio. Para esa época yo también ya estaba con Juanca de novios entonces también él me dijo como me parece súper chévere amor dale de una. Y sí, como que así fue la reacción de ellos así ustedes digan lo que digan mi papá es el fan número uno de este canal nadie le gana a él él siempre está mira vi este video le fue súper bien vi estos comentarios él ve mis videos todo el tiempo hasta que ya mi hermana y mi mamá están en la casa de por favor calla a esa niña la hemos escuchado 24 horas el día de hoy pero no sé eso me parece muy bonito porque de alguna manera me motiva también a saber que que principalmente yo estoy contenta con lo que hago y que también mi familia pues me apoya con lo que ganas de YouTube puedes mantener todo tu hogar y en este momento sí pero porque empecé a pensar en YouTube como una estrategia como si fuera una empresa tú no abres una empresa y dices bueno vamos a ver qué surge no tú buscas si tienes que contratar personas tú te metes a estudiar lo que sea necesario para llevar tu empresa a otro nivel siento que YouTube es exactamente lo mismo y si tú te tomas el tiempo de decir ok no sé de edición me voy a sentar a aprender de edición hasta que sea un duro si ustedes se ponen el reto de que YouTube sea un trabajo eventualmente les tendrá que rentar como un trabajo porque toda esa inversión se tendrá que ver reflejada y no me refiero a inversiones de la cámara el equipo el micrófono no me refiero también a todo lo que ustedes se sienten a aprender por eso les digo que creer que YouTube es ay es muy fácil es que me voy a meter a YouTube porque no me dan ganas de estudiar no creo que no es por ahí oigan voy a contestar la última pregunta porque esto se va a extender demasiado entonces ¿qué tanto te tardas editando y grabando los videos? miren grabando un video como este puede ser media hora una hora por mucho porque es solo sentarme acá hablar con ustedes y a mí me encanta hablar y editándolos puede ser alrededor de 5 o 6 horas videos como este pero videos donde yo les enseño por ejemplo cómo tomarse fotos en ese tipo de videos debo grabar muchísimos más planos debo pensar en muchas otras cosas y a mí me gusta mucho sentarme y hacer ediciones diferentes entonces esos videos la verdad diría que puedo durar todo un día grabándolos y yo que sé uno o dos días editándolos pero sentada todo el día la verdad sí considero que es bastante tiempo y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho desde hace mucho tiempo quería hacer un video así charlando con ustedes contándoles este tipo de cosas entonces sí espero que a ustedes también les haya gustado estoy reseca de la garganta de hablar tanto en fin cuéntenme en la parte de los comentarios qué otros videos quisieran ver me encantaría y les voy a dejar por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós mua